Hoy es 26, día de Santa Ana y San Joaquín, así que es el día de los abuelos. Bueno, se ve ya todos los preparativos, ¿no? Lo que va a ser en la jornada de hoy a partir de las 14 horas. Exactamente, ya han comenzado, yo te digo, a las 4 de la mañana y eso que hemos remarcado, que con que vengan a las 12 del mediodía es suficiente, no hay necesidad. Si la calle es larga, hay transversal también, entonces hay mucho espacio. No hay necesidad de venir a tomar frío. Conteme un poquito cómo va a ser la organización, los puestos durante estos días, se inscribieron para ser partícipes de la venta, ¿cómo es este año? Bueno, mira, ya desde el año pasado comenzamos con nuevas perspectivas, o sea, como volviendo a las épocas que iniciamos la Feria de Santa Anita. No anotamos a nadie, a nadie. No reservamos lugar tampoco a nadie. Vos venís, colocás tu mesita y ya está, es suficiente. Sí remarcamos que tienen que ser miniaturas. No permitimos que sean artículos grandes, porque ya se transforma en un comercio, ¿sí? Ya el año pasado dividimos, todo lo que era comercio lo mandamos para la Presidente Perón con la colaboración de Control Comercial, al cual le agradecemos este año también la predisposición de ellos para colaborar con nosotros con la misma temática, solo miniatura. ¿Me puede contar cómo va a ser la organización hoy? ¿A qué hora fue el izamiento de banderas? ¿A qué hora va a venir la bendición? Sí, como de costumbre, ya eso está arraigado en nosotros. A las 8 de la mañana hacemos el izamiento de las dos banderas, tanto la religiosa como nuestra enseña patria, ¿sí? Y después regresamos a las 2 de la tarde, que es cuando el Padre imparte la bendición. Nosotros le hemos remarcado a la gente, a la 1 y media ya tiene que estar la mesita preparada, lista. ¿Por qué? Porque el Padre de 1 y media a 2 puede aparecer en cualquier momento. Entonces, él llega y imparte la bendición, ¿sí? Así que, y luego, la nueva temática que hay es que a las 5 de la tarde se celebra la misa. A las 5 de la tarde, ¿sí? La gente deja de vender. Yo les he pedido que coloquen un mantelito sobre los artículos, como en señal de que no se está vendiendo. ¡Gracias! Gracias por ver el video